En Galanada quiero verte, luciendo tus mejores trajes, con la más sincera de las sonrisas. Quiero que tus calles resplandezcan y enamoren. Mi ciudad es linda, pero muy linda, como ahora se está viendo, porque ha habido cambio, y se nota el cambio. Y creo que nosotros los camagoyanos debemos sentirnos contentos para que nuestra ciudad represente lo que siempre ha sido. No son días comunes estos que vivimos en la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe. A diario se hace historia. Transformamos lo sucio en limpio, lo descuidado en nuevo. Darle una imagen acogedora a la ciudad que se corresponda con la tradición histórica que la caracteriza y con el pueblo digno que la nutre es la esencia. Limpia, bonita, está cambiando bastante. Limpia, bella, como lo que es ella, pero muy limpia, y sobre todo con todos los edificios pintados. Pero comenzamos limpiando barrios y comunidades de enyerbamiento, desechos acumulados y escombros. Edificaciones de importancia funcional y estética hoy lucen renovadas, y esta es solo la visión externa de lo que desde dentro mejora para bien. No se limite usted en ser parte de los nuevos aires, esos que nos han unido a todos como un solo hombre. Mira a su alrededor, descubrirá una ciudad más bella, con un pueblo trabajador que le da vitalidad a diario. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.